Buenas amigos, pues un día más, una aventura más de pesca. Vamos a echarle ganas el día de hoy. El día de hoy vamos a salir de pesca mar adentro. El objetivo es pescar los huachinangos, todavía es la temporada del huachinango. Así es que vamos a ir tras los huachinangos. Ya después de que agarremos los huachinangos, pues tal vez nos pongamos a trolear, a buscar el peto, el kingfish, no sé cómo les digan allá en su país. El día de hoy vamos a ir a pescar con el amigo Rey Reina. Y el amigo Javier Díaz. Quiero mandar un saludo, agradecerles a todos los que se han estado suscribiendo últimamente al canal. Especialmente también a nuestros hermanos de habla hispana, de allá de Cuba, Puerto Rico, España, El Salvador, de Brasil. A nuestros amigos de Chile también, saludote. A los amigos de la Florida, saludos amigos. Saludos Marvin Fishing. Saludote amigo. Todos nuestros hermanos de habla hispana, gracias por el apoyo amigos. Y pues ojalá que les guste esta nueva aventura de pesca. Ahí andamos echándole ganas a los videos aquí, pura pesca. Bueno, un saludote grandote. Ojalá que les guste el video. Aquí vamos ya de salida. Aquí con el compa Rey. Compa Javier. Ahí estamos. Con el amigo Eri. Vámonos. Vamos a darle a ver qué tal nos va. Ya nos vean las luchas. Aquí Javier con el primero del día. Empezamos a trollear y se ganchó de volada. Vamos a ver qué es. Se cree que es un jurel. Vamos a ver qué es. Vamos a ir. Por el, por el. Por el, por el, por el. Cuida. Ok. ¿El trabajo es mal? No. Ese va hasta arriba. Lo damos. ¿De travieso? No, mejor déjalo ir, ¿no? Hay que dejarlo ir. Ya salió el primero Está alfurelón Está liberado Vamos a seguirle Yo voy a tirar este, un Rapala Un Rapala 15 Vamos a ver si les gusta este Y vamos trolleando Ya no tarda engancharse a otro No tarda, no tarda Ahí viene Ahí viene Ahí viene Está ahí alfurelón No tarda Ya tórajé Ya tipo Ya tíco Ya tíco Ya tíco Ya tíco Ahí van, ahí van. Ya llegamos aquí al punto matrón de los huachinangos. Otras lanchas también, no sé, un montón de lanchas aquí en esta área. Vamos a empezar a sacar huachinangos. Ahí está el arreglo, es de 50 libras la línea, este es para el huachinango, 50 libras el remal, el hilo, el anzuelo, es un anzuelo circular, número 6, medida 6, ahí está el calamar, una pesa de 4 onzas, voy a empezar con la de 4, si se necesita más pues le meto más, depende cómo esté la corriente. Aquí está mi cañita que no me queda mal nunca. La Ocean Master, carrete 60, línea de 50 libras, trenzada, power pro. ¿Aquilero o qué? No, 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 no. Vamos para Javier ya, bien enganchado. Lo trae, lo trae, lo trae. Está bueno, está bueno, salió bueno ese. de agua, como dijiste ya se me enganchó ya se me enganchó vamos a ver que es a ver si es el guachinango bien, bien ya salió ya salió ya salió ahí está el guachinanguito muy bonito miren nomás, que chulada ah, eso está grande allá Javier bien enganchado otra vez se puso buena la pesca ahora sí señores muy buena la pesca hoy nomás bien enganchado vamos a ver que trae Javier, porque pasa que trae algo grande lo derramé ¿eh? lo derramé, ¿cómo? yo lo traía todavía está estallando Javier sí, trae algo grande acá Javier mira, no te dediques vamos Javier, vamos ya está bueno aquí te ayudo, aquí te ayudo miren más está muy bueno, mira muy bonito muy bien Javier, muy bien chóquenla es el más bueno que esa Eddie ya sacó también está muy bonito, muy bonito muy bonito el chinango ya me la anda picando ya me la anda picando ahí anda, ahí anda ya no tarda ahí está, se engancha mira, mira, mira ahora sí bien enganchado ahora sí ahora sí venga, venga este está muy bueno este está muy bueno venga, venga voy a cortar un poco más aquí venga como quieras este no quiere este no quiere subir este sí me está haciendo batallar venga no sé pero está bien pesado voy a apretar más aquí la línea el freno venga quién sabe qué será bien pesado hasta aquí estoy bien enganchado quién sabe qué será viene ahora sí ya para arriba se quiere ir oh, muy bueno este ¿es el video ahí? sí, la traigo prendida ahí está el de Rey miren pescadón que sacó parece que es el más grande hasta ahorita va ganando ahorita a ver qué tal sale el mío no lo he podido sacar ahí viene está como el mismo pelo vamos a ver no parece que el tubo está más grande vamos a seguirle carnal al agua otra vez vamos a ver a ver qué sale otro huachinangón se anda llevando mi caña le aganché otro aquí en corto pero bueno más está muy bueno tú le estás dando hasta abajo o no o sí yo lo dejo como a media agua y vienen por él arriba ah oh hijo este ahora venga ahora venga ah qué bien está peleando ah no no jajaja ahí está bien puesto hasta jajaja ¿cómo es? ¿eh? ¿cómo es? ahí viene ahí viene ahí viene y ahora sí ahí viene subiendo míralo míralo está bien chulo este está bien chulo ya lo tengo ya lo tengo mira ahí está el compa rey miren con otro huachinangote chulado de huachinangos que estamos sacando que tal se siente ¿está grande? ¿está muy bien? ¿está bien? ¿está bien? qué bueno ahí anda picando arriba mira no van a hacer magia los que andan ahí dorados mira son los que es son bonitos son bonitos sí andan brincando ahí arriba un animal grande está saliendo ahí está Eddy también con otro huachinango muy bueno a ver aquí rey con carnada a fondo a ver si puede sacar un huachinango no se va a ir a fondo porque venga gracias órale acá ya Eddy ya agarra algo acá vamos vamos ¿qué tal se siente? ¿está grande o no? mediano 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 dice ahora sí rey rey ya también con otro los dos vamos al mismo tiempo sacando vamos rey vamos ¿eh? está chico pero venga sonora que me fue no al usar sacalo está rey bien enganchado aquí está sí salió acá está mediano está mediano bueno muy bien muy bien vamos a ver el de rey a ver qué tal está está chico está más chico que este está muy bonito un huachinango muy bonito ¿qué tal este? miren está más bueno salió más bonito la matazón la matazón la matazón está ahí está ahí está ya van los pantos ya rey ya con estos ya completamos el límite ya hay que ir a trollear ya ya con estos ya completamos el límite vamos a ir a trollear ya ya completamos nuestro límite de huachinangos aquí muy bonitos huachinangos que sacamos miren nomás qué chulado de huachinangos bueno pues vamos a darle a trollear bueno empezamos a trollear otra vez con el rapala a ver qué tal nos va un poquito nomás de la buena idea de la buena idea ¿qué tal aquí? bien enganchado a ver qué es y tú en la mía primero vamos a ver qué es a ver si es un peto nos faltan petos ahorita mi llenón sí está mi llenón ¿dónde lo quieres ir? es una tostada una tostada de ceviche ahí viene ahí viene qué bonito venga venga tiene que ser un peso 90 más no hay fuerza todavía ahí está ahí está ahí está muy buen peto salió con el rapala ya salió ya salió ya salió en peso ahí está todo rey ahí la llevamos ahí la llevamos ahí va saliendo está el rapalita no me queda mal este rapalita lo que es este rapalita y el yosuri no me queda mal bueno continuamos aquí con la troleada no sé y sáquelo sáquelo alguien sáquelo alguien sáquelo 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 vamos 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 se fue no se mira como que lo trae se fue cuando andaba grabando pico acá en mi caña otra vez no sabemos si viene o no viene, no estamos seguros vamos a ver viene de lado, yo pienso que si traes algo si, ahí viene, ahí viene dale tú, dale tú, yo estoy grabando no más ganchalo, está muy bueno no, que no traigan nada rey el otro vino, el otro vino salta, salta, salta salta, salta, salta vamos, que se me vino para acá esta raza, ahí está saliendo, vamos a seguirle ahí está pegando, ahí está pegando el rapalita vamos a seguirle vamos Javier, vamos echele todos los kilos vamos Javier, vamos es tuyo, es tuyo las líneas bien cruzadas está muy bueno, está muy bueno este, este peto muy bueno un poquito de salsa bueno raza pues ya fue todo el día de hoy estuvo ahí movidona verdad la pesca se puso buena con los bachinangos la troleada no estuvo muy buena el día de hoy pero como quiera sacamos unos cuantos ahí unos cuantos petos como quiera salió aquí estamos ya en el muelle no está muy congestionado el asunto el ceviche que onda que tal salió este bichazo nos quedó con ganas y tú bueno este biche que nos aventamos el día de hoy muchas gracias por haberme invitado a pescar estamos 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 nos venimos y también nos venimos y también pescamos saludos